Pues nada, aquí estamos, ya hemos montado la primera bolsa. No me he dado cuenta de mirar cuál es el número de piezas que tiene. Voy a mirarlo para un momento. Ya he vuelto, tiene 232 piezas. Ya sabéis que es un set que me encantaba para poder tener y completar mi parque de atracciones. Vamos en detalle a lo que hemos montado. Tiene tres bolsas, hemos montado la una. Hemos montado aquí, como podéis ver, la estructura principal. Me encantan las vallas. O sea, la forma, no las había visto nunca este tipo de vallas. Me ha parecido súper chula. Y luego ya tenemos montado lo que sería el engranaje para poder hacer. Hemos montado por aquí también tenemos las escaleras y una farola. Igual que, no sé si os habréis dicho otras veces, el tema de las luces en los sets de Legos no es algo que me huele loco. En las farolas que tengo una, las luces en las farolas me parece chulísimo. Me parece, no sé, igual que en el resto de sets, no me gusta también, ¿sabéis por qué? Porque se ven todos los cables. Ya os enseñaré los que tengo montados con luces. Pero las farolas iluminadas me parecen algo súper chulo. Tenemos por aquí una niña con su cámara de fotos. A ver. Con su cámara de fotos y con una moneda de 5. Y vienen de extra, en este set, otra moneda y otro ángulo de la cámara que podríamos llamar aquí. Objetivo. Así que nada. Esta, podemos ver aquí, que tenemos también un martillo, una escoba, una papelera y una cáscara de plátano. Pues nada, voy a seguir ahora montando la bolsa 2 y cuando la acabe os cuento. Gracias. Gracias.